la corrupción es un problema cada vez más grande en nuestro país hemos visto en el último tiempo cada vez más y más casos que es algo bueno porque nos enteramos finalmente tras años de que estas cosas se ocultaran de los casos de corrupción pero a pesar de que cada vez se revelan más casos de corrupción y la prensa está cada vez mostrando más las situaciones de irregularidades que se dan el lado y lado lamentablemente siguen saliendo más y más casos y por lo mismo no no paran y en este caso tenemos ahora casos de corrupción asociados a la comuna de santiago que ahora administra la alcaldesa irasi hasler del partido comunista pero estos son casos de la administración anterior bajo el alcalde de renovación nacional felipe alessandri y que además involucra otras figuras políticas siendo una de ellas un diputado recién electo por el partido republicano llamado gustín romero que está también asociado a esto y vamos a ver que esto es un caso que ya la contraloría confirmó que hubo irregularidades bajo esa administración para ahora investigar más los detalles pero un caso de estos típicos que hemos visto en otras comunas como las condes con la vin maipú con cat y barriga o el caso de regginato en viña del mar que de todas esas comunas más bien asociadas a la udi santiago más a renovación nacional eso en la derecha pero que es una cosa que se repite bastante de eso decir no que estamos haciendo horas extra y en realidad no las hacen y roban plata del estado que sale de nuestros impuestos de ese robo legalizado que hace el estado para pasárselo a estos políticos todo eso lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecer a los suscriptores aníbal gatica y el instructor de la juventud tv que se convirtieron los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad youtube así que muchas gracias se los agradezco mucho gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por criptomonedas o un aporte mensual por patron o por la comunidad de youtube pueden decidir hacerlo mirando comentarios que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales qué fue lo que ocurre que por montos que son de cientos de millones de pesos se descubrió que había irregularidades dentro de la comuna de santiago ahora esa comuna está administrada hasta hace muy poco por el alcalde de renovación nacional felipe alessandri y lo que se descubrió es lo típico que hemos visto en tantas comunas por eso mencioné el caso de cativarriga que se ha visto mucho esto el caso de las condes o el caso de viña del mar con rellenato que es esta política de pagar horas extra y qué pasa que te pagan extra por estar más tiempo lo que debería estar en el trabajo pero qué es lo que pasa mucho en las municipalidades que van y dicen no mira si yo estuve trabajando horas extra toda la semana hasta el domingo y en realidad no lo hicieron pero no y les pagan igual entonces hacen como que estuvieran yendo a trabajar pero en realidad no van y les ponen como si estuvieran presentes cuando en realidad no es así y lo usan para esa manera sacar plata del estado con pago de horas extras a les pagan por hacer algo que en realidad nunca hicieron una cosa que se repite bastante y en este caso la contraloría ya detalló que esto se habría confirmado como es así aquí la contraloría confirmó en una reciente auditoría que existieron millonarias irregularidades en la municipalidad de santiago durante la administración del exalcalde felipe alessandri está confirmado lo que se está viendo ahora son los detalles y quiénes además están involucrados en este caso de corrupción no hay otra manera de llamarlo está asociado este alcalde de renovación nacional de la política tradicional de siempre pero también hay un nuevo diputado electo que es el diputado agustín romero y él es del partido republicano y salió electo como diputado por el partido republicano empieza a ejercer en marzo y que él también está asociado a este caso del pago de horas extra por servicios no prestados y que contraloría confirmó y que cuando y a él cuando le preguntaron sobre este tema dijo no es que estos son los comunistas tratando de hacer algo y no quiso hablar más de eso porque claro fácil decirle comunismo cualquier cosa en vez de responder las acusaciones de corrupción no y es otro republicano más que está con escándalos ahora estos son escándalos de manera materia monetaria de corrupción cosas por el estilo los otros son escándalos como el de gonzález la carrera y el de kaiser ambos que renuncian al partido republicano que son más por temas de declaraciones controversiales pero este tipo de escándalos que son escándalos que está asociado agustín romero diputado electo por los republicanos son de una materia monetaria mucho más grave no y vamos a ver qué ocurre con esta situación porque aunque la contraloría confirme que esto se dio lo más probable y es lo más lamentable es que no hay no ocurra finalmente nada hay muchos casos de todas situaciones en muchas comunas de izquierda y derecha nunca ocurre nada con cativarría no ocurrió nada con la vír no ocurre nada se fue a españa justo cuando están investigando la corrupción y ahora volver pronto pero tampoco pasó nada con rellenato no ha pasado realmente mucho y con caso de corrupción de irregularidades en recoleta con jado tampoco ha pasado nada entonces así suma y sigue porque pareciese ser que la justicia no le hace mucho honor a su nombre y que cuando se trata de políticos o sus familiares o personas cercanos a ellos como que no se les aplica no es como que hubiera una situación diferenciada entre una casta y el resto de la población entonces aunque esto se haya confirmado aunque todo eso pagado con nuestro dinero haya sido enviado y se hubiera utilizado para pagar una extra de cosas que nunca se hicieron y está lleno de irregularidades por montos millonarios probablemente no ocurra nada porque cuando se trata de político realmente no no hay un castigo fuerte y eso muestra la necesidad de que hay que reformar la justicia poner sanciones más duras de centralizar el poder y quitarle recursos que administren la municipalidad y darle mayor protagonismo al ciudadano común y corriente porque esto pasa mucho en municipalidades con distintos casos de corrupción de mal gasto de irregularidades de izquierda y derecha porque les dan montos millonarios de dinero que el alcalde y su administración usan como ellos quieren y después ah bueno cómo se gastó ahí podemos revisar pero se esconde mucho entonces claramente por la falta de transparencia por los montos millonarios de recursos y la concentración de poder con dinero ajeno obvio que se da paso a este tipo de situaciones de corrupción y lo peor de todo es que después no pasa nada no pasa nada y por eso hay que disminuir el poder que tiene el estado especialmente las municipalidades y volver a empoderar al ciudadano común y corriente que tenga un rol más activo en este tipo de situaciones y en administrar su propio dinero porque todo ese dinero que ahora se está malgastando y que ahí se vio que se llevaron y se robaron en la práctica con esas horas extra fraudulentas salió el bolsillo de los trabajadores de los ciudadanos comunes y corrientes de todos nosotros y al final uno termina pagando impuestos que suben los precios del pan del combustible todas las cosas para qué para que se lo lleven en las municipalidades para que se paguen sus viajes de lujo de los políticos para los casos de corrupción millonaria para los subsidios a grupos corporativistas y así suma y sigue realmente lamentable pero qué creen ustedes creen que esto va a quedar en algo a pesar de del historial de que no es así esto está confirmado de que hay irregularidades pero creen que ocurra algo o no todo eso coméntenlo abajo y también recuerden recomendar algún tema alguna noticia tanto de chile como otros países para otros vídeos nos veremos en el siguiente programa hasta luego en el siguiente programa hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!